Integrantes de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos han propuesto que se investigue si las populares plataformas chinas de comercio electrónico, Temu y Shane, cumplen con las normas de seguridad establecidas por este país, y particularmente en lo que se refiere a productos infantiles. En una carta enviada al organismo, los comisionados Peter Feldman y Douglas Dizia piden a la Comisión que se investigue cómo estas empresas extranjeras cumplen con sus obligaciones en virtud de la Ley de Seguridad de los Productos de Consumo. Shane y Temu plantean preocupaciones específicas. Indica la carta enviada a la comisión, en la que destacan que recientes informes de los medios señalan que productos peligrosos para niños son fáciles de encontrar en los sitios web Feldman y Dizia afirman que quieren comprender mejor a estas empresas, en particular su enfoque en envíos de bajo valor directamente al consumidor conocido como Niminis, una regla que exime de aranceles los envíos valorados en $800 o menos. El año pasado, una comisión del Congreso de Estados Unidos criticó a Shane y Temu en un informe que sugería que las empresas y otras de titularidad china estaban potencialmente relacionados con prácticas como el trabajo forzoso, la explotación de lagunas legales comerciales, los riesgos para la seguridad de los productos o el robo de propiedad intelectual de acuerdo con CNN.